Llegó la hora de trabajar con la dimensión lenguaje oral y escrito. Y hoy vamos a trabajar en nuestro libro de trazos. Vamos a trabajar la motricidad fina. Para eso necesitamos que las manitos estén súper preparadas, los deditos estén preparados para poder realizar los trazos correspondientes y que no nos duela la manito ni que se cansen muy rápido. ¿Están listos? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar plastilina y pajitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a bajar la camarita y van a mirar. Miren, vamos a hacer como una viborita larga, larga, con ambas manos. Nos vamos haciendo hasta el largor que ustedes quieran. ¿Sí? Lo voy a hacer más o menos larguita. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que ya tenemos así larguita, larguita la plastilina, vamos a usar nuestras pajitas. No vamos a cortar ni nada. Así mismo vamos a usar nuestra pinza y vamos a ir clavando en la plastilina. ¿Vieron? ¡Guau! Una vez que terminan de clavar todo, sacan de vuelta. Pueden hacerlo las veces que quieran. Súper, súper divertida. Y las manos se relajan. ¿En qué página vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la página 19, 1-9 de nuestro libro de trazos. ¿Qué tenemos acá para realizar? Tenemos unas cajas de regalos, pero cada caja de regalos tiene algo diferente, ¿verdad? ¿Sí? Miren súper bien. Esta primera caja tiene líneas, ¿verdad? Esta también tiene líneas y esta también tiene líneas. Las tres primeras tienen líneas. Abajo tenemos una, dos y tres. Tres recuadros que completan. ¿Vieron? Pero esas cajas no tienen ninguna, tienen líneas. ¿Qué pasa con estas líneas que están acá como ejemplo? ¿Son todas iguales? No, no son iguales, porque la primera es una línea vertical y otra línea horizontal en el medio. ¿Vieron? Y acá se forma como una cruz y acá son solamente líneas horizontales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a copiar el modelo que tenemos arriba, siempre siguiendo la fila que está acá. Ustedes se van a dar cuenta cómo. Por el modelo del moño, ¿vieron? Entonces, ¿dónde hay uno igual a este? Igual a este moño. Vamos a ver, acá está. Este es igual al moño. Entonces, vamos a hacer igual a ese. Luego, vamos a buscar este moño. Tenemos acá abajo. Y este, acá. Por el moño, vamos a darnos cuenta cuál es la línea que vamos a hacer. Vamos a hacer puntos, ¿sí? Tengo un marcador para mostrarles cómo van a hacer, para que vean súper bien. Ustedes pueden usar marcador, lápiz de color, o lápiz de papel, como ustedes quieran. Entonces, empezamos. Esta primera caja que tenemos acá, ¿cuál es el moño? ¿Es esta? No. Esta? No. Es esta. Significa que tenemos que hacer líneas horizontales. ¿Cuántas líneas vamos a hacer? Una y dos. Entonces, le hacemos. Uno. Y dos. ¿Vieron? Luego, tenemos acá este moño. ¿Dónde hay uno igual? Acá arriba mismo luego. Son líneas que se cruzan. Queda como una. X. Desde la punta de arriba hasta la puntita de abajo. De esquina a esquina. Y queda así. ¿Vieron? Luego, tenemos este moño, que es el que está acá. Una línea en el medio. En el medio, vertical. Desde arriba hasta abajo. Y luego en el medio, otra horizontal. ¿Vieron? Así tienen que quedar todos, todos, todas las cajas de regalo. Seguimos. ¿Dónde tenemos igual a este moño? Acá. Entonces, se cruzan las líneas. Este moño es este. Son dos líneas horizontales. horizontales. Miren. Tiene que ser de extremo a extremo. No se tiene que quedar en el medio de la línea. Tiene que tocar todas las cajas, todos los extremos de la caja. Luego tenemos este moño. Este es este. Entonces, hacemos. Ahí. Y el último, les dejo a ustedes que hagan solitos y presten mucha, mucha atención. ¿Está bien? Súper, súper fácil. Una vez que terminan de realizar el el trazo correspondiente igual al ejemplo, van a realizar abajo mismo sus nombres con apellido. ¿Sí? Y ahí. Súper fácil la actividad de nuestro libro de trazos.